Hay algo en particular que se está dando y que no es de mi agrado, que es una cuenta de Instagram, que es JanVose15, está subiendo material, está subiendo consigna a favor de la candidatura de Daniel Jaue. No tengo nada en contra de la candidatura de Daniel Jaue, pero no es mi candidato para esta primaria.